Os voy a contar mi paso por el Instituto Piluca de Chegueray. Mi nombre es Yolanda, soy maquilladora profesional y decidí realizar el curso de Personal Shopper con Piluca para poder ampliar mis conocimientos y dar mejor servicio a mis clientes. El resultado, he crecido notablemente a nivel profesional, como cabía esperar basándome en las referencias, pero también lo he hecho a nivel personal. De ahí mi grata sorpresa. Todo lo que fui aprendiendo en el curso de Piluca lo fui trasladando a mi vida cotidiana y también fui cambiando cosas en mi metodología de trabajo habitual. Los cambios fueron rápidos y claros. Por eso yo siempre digo que para mí hay un antes y un después por mi paso por el Instituto. El motivo, Piluca tiene una forma de enseñar muy transparente, muy clara y muy fácil de interiorizar. Y lo que verdaderamente se aprende con Piluca es a ayudar a las personas. Lo mejor de todo es que la primera persona por la que empiezas es por ti misma. Si estás pensando en realizar un curso con Piluca en el Instituto Piluca de Echegueray, te felicito. Chao.